Los maestros del año de las escuelas públicas de Oklahoma tuvieron la oportunidad de participar en un evento de compras para comprar materiales para apoyar la educación de sus estudiantes. La tienda Office Depot donó a UKCPS más de $36,000 dólares para el distrito como parte de su campaña de donación de regreso a la escuela. Estoy muy alegre de poder ofrecer estas cosas que compramos a los estudiantes y también a nuestra comunidad. El Servicio de Parques Nacionales seleccionó a la Escuela Secundaria de Jenks como la única escuela de Oklahoma que creará obras de arte para el árbol navideño en la Casa Blanca. Los estudiantes diseñaron adornos que responden a la pregunta ¿Qué hace que tu estado sea hermoso? Las presentaciones de los estudiantes fueron juzgadas por otros alumnos y los adornos con más votos fueron elegidos para ser expuestos en el árbol de Oklahoma, uno de los 58 árboles estatales que rodearán el árbol nacional de Navidad. Ellos enicans son unos 5.1 en loscledos. Los estudiantes fueron juzgadas por las piezas que rodean el árbol nacional de la escena de estar en el árbol nacional de la escuela, uno de los 2.1 en losños.